Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el segundo vídeo sobre las secuelas poco conocidas o malas que tenemos de películas que más o menos tienen éxito Y en este caso voy a mostrar películas que tampoco han tenido mucho éxito pero que tienen una secuela A ver si os logro sorprender en este top Así que sin más, ¡comenzamos! Este top no es un ranking así que no habrá números Pero vamos con la primera de las películas que voy a hablar No sé si sabéis que Tyler Perry tiene un personaje llamado Madea Y tiene muchísimas películas hechas con este personaje El año pasado realizó una película para Halloween titulada Boo Madea's Halloween Y esta vez ha vuelto a hacer lo mismo Madea's vuelve en la segunda entrega titulada Boo 2 Madea's Halloween La sinopsis Madea, Bam y Haiti se adentran en un campamento encantado donde tendrán que huir a toda prisa de los monstruos que aparecen Es una comedia de terror Pero casi todas las películas de Tyler Perry son bastante malas Imagino que todos recordaréis la película 1, 2, 3 Splash Protagonizada por Tom Hanks Pues bien, también sufrió una secuela directa para televisión en el año 1988 En este caso cambiaron totalmente los actores Y su sinopsis era muy simple Es una nueva comedia romántica en la que Allen y Madison vuelven a Nueva York Él para salvar su negocio y ella para salvar a un delfín en cautividad Es una película muy muy mala que no hace ningún favor a la primera entrega Vamos con esta porque hay tela que contar aquí Soldier, a priori no la reconoceréis como secuela de nada Pero está dirigida por Paul Anderson Sí, aquel que hizo Resident Evil Y creció una saga de terror de videojuegos en acción Car Russell interpreta al personaje principal de esta entrega Y su sinopsis es la siguiente En una sociedad futura Algunas personas son elegidas al nacer para convertirse en soldados Y entrenados de tal manera que se transforman en máquinas de matar humanos Uno de estos soldados más destacados Mide sus fuerzas con una nueva casta de soldados Y después de la confrontación se le cree muerto Su cuerpo es abandonado en un planeta colonial semidespoblado Donde conocerá otros aspectos de la vida Pero tendrá que luchar de nuevo con esta casta de soldados Esta vez para defender su nuevo hogar Diréis, ¿de qué película es secuela esta? Pues bien, siempre se ha vendido como una pseudo secuela de la película Blade Runner Ya que está ambientada en el mismo universo que se ambientaba aquella entrega Que tenga que ver o no con Blade Runner ya es otro tema Pero su ambientación y su universo es el mismo No sé si alguno de vosotros recordaréis a Mr. Bones Una comedia bastante, bastante mala Y también sufrió una secuela Mr. Bones 2, hechicero del pasado En esta entrega es la segunda aventura Protagonizada por el chamán Mr. Bones Que en esta ocasión se irá a la India a desarrollar sus habilidades No tengo mucho que decir sobre esta película Salvo que es todavía peor que la primera entrega Y para muestra, un botón Con este fragmento del tráiler os van a dar ganas de vomitar Y por último, 9 semanas y media Aquella película de Kim Bansinger y Mickey Rourke Que, en fin, mucha gente le gusta, mucha gente le adora Y tal y cual, no es mi caso Sufrió dos secuelas La primera de ellas, 9 semanas y media 2 Amor en París Mickey Rourke repite en esta entrega Con bastante menos éxito y acierto que la anterior Pero es que además existió otra película Modo de precuela Titulada Las primeras 9 semanas y media A cada cual, peor Y hasta aquí llegamos hoy Estas son las películas que he elegido Para esta segunda parte De las secuelas poco conocidas O malas que tenemos en el cine Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para una tercera parte Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!